Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y estamos aquí en la loca aventura del gato Tom en Grand Theft Auto V. Estamos en la misión acuática, chicos. Tendremos que ir a buscar al Rayo McQueen que nos está esperando. ¡Vamos, Tom! ¡No te tires, hombre! ¡Aún eres muy joven para morir! ¡Ya has gastado otra de tus vidas! ¡Vamos a bajar abajo, chicos! ¡Nos está esperando McQueen en el lago! ¡Cuidado, Tom, cuidado! ¡No, te avisé! ¡Te has caído de nuevo! ¡Ten cuidado! ¡Tenemos que llegar con vida abajo! ¡A la llave, hostia, que me ha metido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, un ciclista! ¡Amigo, déjame la bici! ¡Pero bueno, no te suicides, hombre, que no te voy a hacer nada! ¡Tiene que estar aquí Rayo McQueen, chicos! ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? ¡Aquí estás! ¡Amigo, aquí estoy! ¡Vamos, súbete! ¡Vamos a acabar con todos esos malvados! ¡Gracias por venir, amigo! ¡Vamos! ¡Juntos venceremos a esos malvados! ¡Vamos a acabar con todos, chicos! ¡Nos vamos a matar a todos! ¡Vamos, Rayo! ¡Acelera! ¡¿Pero qué pasa?! ¡Se ha calado el motor! Me estoy hundiendo, maldito gato. Dale al acelerador. ¡Esto no funciona, amigo! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡No puedo respirar! ¡Aga, gaga, 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 gaga! ¡Lo siento, amigo, pero yo me voy, eh! ¡Yo me voy! ¡Yo no me quedo aquí, eh! ¡Que yo no quiero morir! ¡Aún soy muy joven! ¡Nos vemos luego, amigo! ¡Yo me voy! ¡Te espero, te espero arriba! ¡Voy a acabar con los mafiosos! ¡Gato asqueroso! ¡Otra vez me dejas tirado por salvar tu sucia vida! ¡Lo siento, amigo! ¡Pero mi vida vale mucho! ¡A ver, chicos! ¡Tendré que encontrar un nuevo vehículo! ¡Guay, lo más que me ha fallado! ¡Y no podía esperar más! ¡Me está ahogando! ¡Voy a coger esta moto de agua apestada, chicos! ¡Ah, está genial! ¡Qué guapa! ¡Me encanta esta moto! ¡Vámonos! ¡A ver, chicos! ¡Tenemos una misión especial! ¡Contaba con Rayo McQueen, pero ahora tendré que hacer ello solo! ¡Tenemos que llegar al otro lado de la orilla! ¡Ahí está! ¡Hemos llegado! ¡Vamos! ¡Voy a aparcar, chicos! ¡Voy a dejar aquí la moto! ¡Tendremos que ir a atacar! ¡Cogeremos una bicicleta! ¡Subiremos por la montaña del monte! ¡Y ahí es donde sorprenderemos a la banda del mafioso! ¡Vamos a por ellos, chicos! ¡Ahí está, ahí están! ¡Vamos a matarles! ¡Les voy a pillar por sorpresa! ¡Hola! ¡Soy Tom! ¡Vamos! ¡Fuera uno! ¡Ahí tenemos la bici! ¡Vamos, chicos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué gordo estoy! ¡No muevo la bici! ¡Vamos, Tom! ¡Hay que darle más caña a esto! ¡Tenemos que subir toda la montaña, chicos! ¡A este paso vamos a tardar bastante! ¡Vamos, Tom! ¡Has comido demasiado! ¡Tienes el culo gordo! ¡En bicicleta voy! ¡En grande Fauto 5! ¡Haciendo locuras con el gatito Tom! ¡Acabaremos con la banda del mafioso! ¡Sí, sí, sí! ¡El gato Tom soy yo! ¡Vamos, chicos! ¡Es un puerto de montaña! ¡Tenemos que llegar a la cima, chicos! ¡Con mucho sigilo nos están esperando! ¡Pero les vamos a pillar por sorpresa, chicos! ¡Nadie esperaba este camino! ¡Ellos pensaban que nos iban a cazar por la carretera! ¡Y les vamos a coger con las manos en la masa! ¡Vamos a acabar con ellos, chicos! ¡Pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado! ¡Con mucho sigilo! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos! ¡Cuidado ahora, eh! ¡Cuidado! ¡Despacio, Tom! ¡Despacio! ¡Tienen que estar ahí! ¡Tienen que estar ahí! ¡Ya hay animales! ¡Ya hay animales ahí, chicos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos a pillarles por sorpresa! ¡Ahí están! ¡Cuidado, Tom! ¡Cuidado! ¡Están ahí en el banco! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hola! ¡Sorpresa! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Bum! ¡Acaba con ellos, Tom! ¡Acaba, acaba con ellos! ¡Bien! ¡Vámonos, Tom! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí están, chicos! ¡Ahí están de nuevo! ¡Bum! ¡Me voy a cargar con todos! ¡Fundó menos! ¡Dos! ¡Necesita un coche, chicos! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Me persigue la palma! ¡Ya viene la policía, chicos! ¡Tengo que salir de aquí, por favor! ¡Hemos acabado con ellos, pero ahora viene la parte más difícil! ¡Tenemos que escapar de la policía, chicos! ¡Voy a coger prestado este coche! ¡Qué guapo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahora es cuando me vendría muy bien Mario McQueen! ¡Qué pena, mi amigo! ¡Se ha hundido! ¡No! ¡La policía! ¡Hay una redada, chicos! ¡No puede ser! ¡Voy a tener que enfrentarme a todos ellos, chicos! ¡No sé si voy a poder yo solo con todos! ¡Tenemos que salir de aquí, chicos! ¡Disparad, Tom! ¡Disparad! ¡Vamos! ¡Acaba con ellos! ¡Cuidado, Tom! ¡Cuidado! ¡Te están disparando, Tom! ¡Te están disparando! ¡Te está saliendo sangre! ¡Estoy herido, chicos! ¡Estoy herido! ¡Acaba con él, Tom! ¡Acaba con él! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Hay que salir de aquí, chicos! ¡Me han golpeado! ¡Tenemos que escapar, chicos! ¡Hay que salir de aquí! ¡Son demasiados! ¡Son demasiados, chicos! ¡No podemos ahí enfrentarnos a todos! ¡Vamos, Tom! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Huye! ¡No mires atrás, Tom! ¡Huye, Tom! ¡Huye! ¡No nos podemos enfrentar a todos, chicos! ¡Mato! 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 ¡Este sí! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Tom! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Has venido por mí, McQueen! ¡Ha vuelto, chicos! ¡Ha salido del agua! ¡No sé cómo lo ha hecho, pero se ha escapado! ¡Qué grande eres, McQueen! ¡Has venido por mí! ¡Eres el mejor amigo! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos! ¡Tenemos que escapar! ¡Cuidado con la policía! ¡No! ¡Cuidado, Tom! ¡Tengo a toda la policía de GTA delante mía! ¡No vamos a poder escapar, chicos! ¡Esto va a ser muy complicado! ¡Cuidado, Poli! ¡Hay más Poli que nunca, chicos! ¡Tenemos que salir aquí, por favor! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡No! ¡Tengo miedo, chicos! ¡Me persiguen todos! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando desde el helicóptero! ¡No sé muy si voy a poder escapar, chicos! ¡Aparece por todas partes la policía! ¡También es toda la secreta! ¡Hay que salir aquí, chicos! ¡Vámonos! ¡Vamos, Rayo! ¡Vamos! ¡Máxima velocidad! ¡Bien! ¡No! ¡Cuidado! ¡Me he choqueado! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡No, Dios mío! ¡Hay demasiada policía! ¡Hay demasiada policía, chicos! ¡Va a ser muy complicado escapar! ¡Cuidado! ¡Quita parte! ¡Tengo prisa! ¡Vamos, vamos, Rayo! ¡Más y no! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡No se ha ido a mago espejado! ¡Me han atropellado y me han capturado, chicos! ¡No puede ser! ¡Nos han capturado, chicos! ¡Espero que os haya gustado este nuevo capítulo grande de Foto 5! ¡Y nos vemos aquí, en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays Suscríbete y déjame un like Suscríbete a Cat Gameplays ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!